No sé si hay que dejarlos así aturdidos, tío, para que... Para sabotear. Mira, este se me va a dejar sabotearlo. Igual es que a los pastadores todavía no puedo sabotearlo, no lo sé. Pero este vigía lo acabo de sabotear. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué eres? ¿Puedo sabotearlo? No veo que pueda sabotearlo. ¿Qué es esto? Ah, un chatarrero, joder. Vale, 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 vale. Se ha cargado, por cierto, a mi galapador. Vale, ¿y el vigía que tenía yo? El vigía ahí está, pero ¿puedo montarlo o qué puedo hacer con él? No, montarlo no puedo montarlo. Tampoco puedo llamarlo. ¿Y este qué función hace entonces? Bueno, nos quedaremos con la duda de saber cuál es la función del vigía. ¿O la buscaré en internet? O la buscaré en internet porque... Yo no encuentro la función todavía. Tenemos el vigía este. ¿Puedo sabotearlo? Sí, puedo sabotearlo. Puedo sabotearlo, pero no sé qué hace. No sé si ataca. Sí, ataca, ataca. Ataca y madre mía que está liando ahí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. La guerra de los vigías, ¿eh? Hay uno ahí tumbado. O sea, están todos los vigías alerta. Menuda liadita, ¿no? Voy a ponerme... Voy a ponerme... La onda esta. Y si veo que se juntan y tal... Deja atacar. Bueno, no sé muy bien qué hace. Este es el que yo he... El que yo había... Estaba boteado. Vale, ¿todo esto que está en rojo es que están alerta o es que están en la zona corrompida? Se van alejando, tío. ¿Eso qué son? Estaba gastado. Se hacen toros, ¿eh? Mira, a mí esta gente sí son ofensivos, ¿eh? Sí, mira, que me estaba viendo uno. Potear alguno de estos vigías igual es buena idea. No, demasiado el ojo. No se han enterado. Este ahora sí se ha alertado un poco. Pero si no vienen hasta aquí no puedo... No puedo hacer nada con ellos. Mira, aquí se está acercando uno. Acércate, acércate. O el vigía también se ha dado la vuelta. A ver si el vigía pasa. Vale, el vigía ha pasado. Vale, puedo sabotearlo. Vamos. Vale. Saboteado este. Vale, esto lo puedo usar como montura. Supongo que además atacará. Vale, vigía afuera, vigía afuera. No, no, esconder, esconder. Vale, pues no. No me voy a esconder porque me ha visto. Ahí está. Mira. Pues ahí está. Ahí está la onda explosiva. ¿Con qué me ha dado? Ojo, ojo, ojo. Tío, mi montura... Voy a llamarlo. Voy a llamarlo. Voy a llamarlo a ver si hace algo, tío. Ya, los vigías como me meten de lejos, eh. Un tirado, un tirado. Vamos. Venga. Cracks. ¿Qué me está dando, qué me está dando? Otro vigía afuera. Sí, parece que hemos hecho limpieza. Y el estado, bueno, pues ahí he metido un par de hostias, eh. Sí. Qué tan mal. Vente por acá, anda. Vale. Vámonos aquí. Vámonos aquí. ¿Qué son esos de ahí? ¿Qué es eso de ahí? No tengo ni idea, eh. Ah, son pastadores, ¿no? Que simplemente están agachados. No, 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 no. Quernilanzar. No, no, no son pastadores, no son pastadores. Eh, no, no quiero ver la hoguera. Quiero ver al vigía de detrás. Ahí. Voy a marcarle el rastro. Si a los Quernilanzar estos parecen pastadores, es normales. Vamos por aquí. Vale. Me lo creo, ¿no? Me han pillado. Bueno. No, no del todo, eh. No me han pillado del todo. No, no, no me han pillado del todo, eh. Lo hemos hecho más o menos, más o menos bien. Más o menos. Le he tirado a la hoguera, por favor. Vamos a llevarnos aquí. Todo lo que podamos. Agacha, 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 agacha. Me parecen antílopes, ¿no? Estos de aquí. Los pastadores quizá son más ciervos y estos un poco más antílopes. No sé. No sé. Por intentar buscarle una comparación. A ver, yo me voy a llevar esto. Esos son chatarreros, ¿no? Esos son chatarreros, ¿no? Y ese se estaba alertando, así que me voy a ir de aquí. ¿Ah! ¿El marco de eso como objetivo va a atacarlo? No. Va a atacarlo. Vale. Venga, máquina, ¿dónde vas? Eh... No, no, pues me va a golpear, ¿eh? Quieto, 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 quieto Eh... He intentado darle ahí atrás Yo supongo que es su punto débil, ¿no? Hola, ¿qué tal? Complica un poco esto, ¿eh? Voy a alejarme un poco, voy a alejarme un poco Y voy a alejarme un poco hasta el punto de meterme incluso en algo, ¿eh? ¡Hostias, hostias! Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata O sea, no, 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 la hago otra vez, no Sal, 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 sal Vale, 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 vale Hay que pirarse, hay que pirarse Hay que pirarse ahora joder venga, vamos ataques rápidos hay que hacer ataques rápidos, ¿eh? ¿Puedes saquear mientras esta baja o no baja? ha muerto el el hastado que tenía saboteado ¿me ha perdido esto de vista? no sé cómo me ha perdido de vista, la verdad, si he estado adelante pero mejor para mí, ¿eh? y ahora mismo mejor para mí porque hay bastantes por el camino y no voy demasiado bien grabamos a tope de munición vale, voy a ojalá ese fuego vale como ha clavado la cabeza, ¿eh? en la tierra ¿dónde tienes el punto débil, tío? antenas, tío, hay que darle a las antenas complicadísimo en las antenas uf vale joder me ha costado, ¿eh? me ha costado reventar al cuerni lanza este, ¿eh? no es fácil no es fácil de matar uf vale hemos subido de nivel tenemos más desbloqueos mira los ataques se infligen un 15% más de daño mira, pocas dudas tengo de que esta va a ser la siguiente mejora ¿y esto qué hace? 30% más de daño vale, pues eso va a ser la siguiente uf importante mejorar el daño, ¿eh? porque les cuesta les cuesta morir, la verdad gacha, 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 gacha vale, estos son dientes cerrados, ¿eh? esto ya aquí la cosa aquí la cosa amigos se pone serial todavía no puedo sabotear esta mañana debo aprender cómo hacerlo no me jodas vale, sí me jodas sí me jodas ha caído no sabía dónde tenía que darle, tío bueno, parece que no sabía dónde tenía que darle no sé cuánta vida me quedaba pero me ha matado con golpe y lo que pasa bueno, es la segunda vez que me matan no me he matado muchas veces pero en la anterior aparecí en medio del combate no aparecí en sigilo ni nada sino que aparecí en medio del combate otra vez ¿me vas a sacar a la misma situación? no, me sacas aquí en la vera incluso te lo agradezco, ¿eh? no sé cómo me han visto bueno, sí sé cómo me han visto los de antes no me he escondido, vaya vamos a ver, sitio para pasar es el que hay que no había más sitio por pasar pronto me hará falta yo no, no puedo bordear la montaña de ninguna forma veo voy a pasar por aquí esto se debería evitarlos ah, mira, pues sí pues igual sí podía evitarlos subiendo por aquí vale, voy a evitarlos voy a evitarlos porque todavía es que no no sé, tío las flechas y el arco es que veo que hacen como muy poco daño vale, esta es la otra zona corrompida, ¿no? ¿qué hay? aquí vienen vigías corrompidos ¿seré capaz de sabotearlos? ¿están corrompidos? no creo ¿no? mira, tío, esto que brota aquí del suelo carrero corrompido vigía corrompido debilidad a fuego tiene debilidad de fuego vaya pues no sé qué voy a hacer bueno, en principio están por aquí ¿dónde se han metido? voy a intentar acercarme voy a intentar acercarme hostia, que me hace daño eso bueno, vale, no, que me hace daño esta mierda, tío bueno, voy a tener que dispararles porque se ha dado la vuelta me ha visto vale, aquel está casi muerto vale, este de casi muerto tiene poco madre mía, lo que me han quitado, por favor me tengo que alejar, ¿eh? me tengo que alejar porque pero vamos, vamos, vamos ojo, ojo, ojo hostia, ¿por dónde me he puesto yo aquí a subir? no lo sé, pero vámonos ojo con esos disparos a distancia que me gustan poco esos disparos a distancia me gustan poquísimo muerte de máquina en llamas creo que ha sido el vigía hola, estoy aquí, estoy aquí voy a tomarme una poción si acaso vamos ojo, eh tío, en serio tenía tenía 100 de vida tenía 100 de vida me ha matado teniendo 100 de vida, tío pero ¿cuánto te quitas por golpe? he intentado atacar cuerpo a cuerpo y no, ni de coña no, me voy a atacar cuerpo a cuerpo y y encima y encima me ha matado de un golpe son doscientos y pico de vida joder lo que quitan aquí mis amigos, eh lo que quitan aquí mis amigos me estaba gustando mucho el juego, eh pero me está gustando un poco esta parte porque aguanta como muchísimo, tío es que no no he encontrado la forma de cuál es la forma de matar a esta gente, tío con lo que aguantan pues encima me hace otra vez el auto aquí en la opera esta que no venga, que no venga ahora el chatarrero este que no, que no tengo ganas van a llevar a la hora de ver al chatarrero pues nada otra vez a evitar a los dientes cerrados de aquí a ir a la aldea y bueno, ya veremos cómo apañamos lo de la aldea es que aguanta muchísimo, tío igual tengo que empezar a meter aquí explosivos a tope porque si no no lo veo, eh si no, no lo veo dale, dale, Aloe dale, dale, dale ahí vemos a la aldea abandonada que mencionó Marea está destrozada aquí vienen vigías corrompidos vigías corrompidos a los que les voy a tirar eh activos mirad el alcanza que tiene esto tiene un alcanza de mierda mirad, deja como deja como un rastro a su paso pero esto no llega una ah, vale, 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 vale vale ahí creo que no ha estado ni tan mal a ver ahora cómo apañamos lo que queda pero creo que eso no ha estado ni tan mal ojo, ojo, ojo voy a hacer aquí una jugada no me he guardado rápido aquí no sé si vuelvo a aparecer ese es aquí, tío y no desde el inicio vale ojo vamos a crear explosivos venga, pa' tu casa, máquina pa' tu casa tema de explosivos la verdad es que no sé si voy a poder estar fabricando explosivos todo el rato vale eso sería algo interesante que saber puedo estar fabricando explosivos todo el rato pues evidentemente es mejor usar explosivos esto es así a ver, a ver, a ver vigía a este tío tío, mira, no le he bajado el daño no le he bajado la vida y ahora parece que con el fuego sí, eh ahí sí le he pillado bien con el fuego pero como no lo pillo bien con el fuego, tío no cuesta mucho, eh cuesta mucho aguantan aguantan bastante yo creo que es preferible matarlos a todos en sigilo, eh de hecho, es lo que estoy intentando ahora mismo voy a armar este en sigilo y venga, o toca esa máquina vale, por fin despejamos la zona esta es posible por limpiar la corrupción de este valle es hora de ver si los cars ya me dejan atravesar las montañas si ya pilla todo esto pues sí, pues habrá que ver habrá que ver eso aquí hay un vigía corrompido que me ha matado con las explosiones de antes es eso, tío si voy consiguiendo materiales bueno, pues porque podría hacer explosivos todo el rato y está todo más fácil ¿a dónde tengo que ir ahora? ubicación ubicación nueva ubicación desconocida tengo que ir cogiendo materiales todo el rato unos para curarme otros para fabricar flechas explosivos o lo que sea la madera es imprescindible, tío es completamente imprescindible cura, cura no, no quiero no quiero explotar a un jabalí quiero matarlo y el tema de las los huesos del jabalí no sé si son random no sé si tengo que matar al jabalí de alguna forma diferente para poder llevarme sus huesos la verdad aquí no tengo ni idea pues igual sí tengo que explotar al jabalí para llevarme un hueso del jabalí no ha fallado pero el zorro el zorro también hacía falta algo no sé qué el rastro de la cacique activar misión ¿cómo activar misión? ¿esto es principal? ¿el rastro de la cacique? sí voy a activarla ¿esta misión dónde es? joderón ¿qué es? quiero ir al escenario de la masacre pues esto está esto está a tomar por culo ¿y si esto está a tomar por culo? a mí que no a mí que va a ser que no me da a mí que va a ser que no esa misión parece que me la he dejado atrás es secundaria es perdón es principal así que tendremos que hacer una cosa y es pues cuando encuentre una hoguera o algo pues hacer un viaje rápido un viaje rápido de completar esa misión que se me queda atrás que es de un nivel inferior al que al que estoy jugando ahora mismo ¿vale? la misión que estoy haciendo ahora es el nivel 12 yo soy 9 al final también voy por debajo de nivel porque no he estado jugando misiones secundarias y eso es lo que lo que necesito hacer ahora de hecho mira estamos aquí a las puertas de la frontera Karya y antes de continuar creo que vamos a completar esa misión de ¿vale? vamos a hacer un guardado rápido aquí para tener esta hoguera y poder volver aquí en cualquier momento voy a recuperar la salud importante siempre voy por 290 de salud pero es que me quitan 100 de ciento y pico por cada golpe es que es que ojo en principio viajar vale si viajar rápido no pues vamos a poner activada el resto de la cacique activada esta y el punto más cercano es este que tenemos aquí a estos puntos no puedo viajar simplemente son ubicaciones el diablo esto de aquí ¿qué es? cuelli largo sed del diablo no mira hay un cuelli largo ahí por lo visto pues eso no se no se vale tengo 4 paquetes de viaje rápido voy a gastar uno de ellos en hacer un viaje rápido volver atrás y completar esa misión que que tenemos ¿no? esa misión de de buscar a la a zona ¿no era? creo que era zona el nombre de de la cacique que es la que planeó el contraataque contraataque que salió mal bueno vamos a buscarla como no me lo habían marcado como misión ni nada y seguía va jugando y tal pues había pensado que era secundario pero de repente me dice que puedo entrar a activarla no sé qué veo que es principal pues hombre vamos a completarlo porque al final antes o después la voy a tener que hacer y bueno si es una misión de nivel 7 la voy a hacer ahora ¿no? para que no se me quede muy atrás menos mercader por aquí aquí te vamos a quedar aquí te vamos a quedar máquina el tema de a ver el tema está diciendo no tenemos que descubrir cómo cómo sabotear esta máquina ¿no? mira por aquí sabotaje de combate aumentan un 50% el tiempo que una máquina permanecerá saboteada aumentan definidamente el tiempo que una máquina permanecerá saboteada llama una nueva montura saboteada si no hay ninguna disponible estas cosas tío estas cosas estas cosas mira mira repara una montura doña con izquierdas de metal joder recoge recursos y registra a los enemigos caídos es una montura bueno 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 lo que me estaba perdiendo chicos lo que me estaba perdiendo chicos perfecto voy a hacer esta mejora vale voy a hacer esta mejora del ataque potente más vale para ir a tope de ataque y ya nos pondremos a mirar cositas de estas repara cualquier máquina que irá saboteada con esquirlas de metal aumenta la salud y la velocidad reparación de la montura eh amigo 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 ataque al desmontar cuadrado para ejecutar un ataque en salto desde tu montura que causa daño a las máquinas medianas puede acabar con máquinas pequeñas y humanos joder tendría que haber echado yo un ojo por aquí eh tendría que haber echado yo un ojo por aquí ya iremos ya iremos viendo de momento el ataque lo tengo bastante alto puedo hacer ataques sigilosos que tampoco está mal tampoco es que yo haya mejorado aquí de tonterías no ni mucho menos vale y ahora necesito llegar a ese punto que está a 200 pasos no sé cómo se llega puedes cargar aquí no sé si es por aquí pero voy a escalar por aquí a ver hago un salto ¿qué es esto? ¿son ruinas esto del mundo metálico o algo? ey 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 color de metal modelo 1 el patrón de esta flor es muy extraño a ver una flor metálica de diseño desconocido seguramente utilizada para propiciar la germinación de semillas incluye un fragmento de código incrustado comercia con conjuntos de estas flores en Meridian para obtener valiosas recompensas vale 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 el patrón de esta flor de esta flor es muy extraño para obtener el patrón de esta flor